Comienza aquí la historia de la placa De la placa que desde el sexto día se propaga Que desde el sexto día se propaga Igual que la podredumbre a la sandía o el melón Ataca la muchedumbre a la tierra, vaya por Dios La vida no es mejor con artilugios Con artilugios, hoy ni en los molinos hay refugio Y el gigante quiere paz, que es un perfugio Todos los inventos fueron y son militares Desde la catapulta al internet ya lo sabes Que broma el protocolo de Kioto De Kioto, nuestros hijos pagarán los platos rotos Los hijos pagarán los platos rotos Los expertos van invitados a buenos caldos y a malas putas Quisiera yo a esos sabios servirles la cicuta Echa tierra encima, que no se vean Que no se vean las huellas del pasado Que la historia no se lea Que quede la arqueología para las mareas Que ganen por mayoría de tres cuartos los siete mares Que el hielo se derrita, nuestro amor ya no vale Que ganen por mayoría de tres cuartos los siete mares El hielo se derrita, nuestro amor ya no vale Gracias por ver el video